Noticiero El Vigilante En este momento le tendremos información de un ataque armado, para lo cual nuestro reportero le estará brindando la información. Desde una motocicleta dispararon contra una familia que iba a bordo de un vehículo particular, dejando herido a un hombre y a una mujer. Bomberos voluntarios asistieron a las dos personas heridas y fueron trasladadas hacia el hospital regional. En el lugar paramédicos asisten a la demás familia con crisis nerviosa. Noticiero El Vigilante